Hola a todos, hoy les comparto nuestra primera visita a los impresionantes Dolomitas, un rincón de los Alpes italianos que estaba en nuestra lista de sueños viajeros. Salimos desde Innsbruck en tren y después de una hora y media llegamos a este lugar de paisajes de ensueño, lleno de montañas y naturaleza en su máximo esplendor. En este video les mostraré cada detalle de nuestra estadía en el encantador hotel Tratterhof y algunos momentos de las increíbles rutas y vistas panorámicas que encontramos. Acompáñennos en esta aventura alpina y déjense inspirar por la magia de los Dolomitas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en la estación de tren de Innsbruck porque nos estamos yendo nada más ni nada menos que a los Dolomitas. Así que les voy a estar mostrando todo y además cómo ir en transporte público porque no tenemos coche y nos vamos a tomar un tren directo hasta el norte de Italia, Subtirol y les vamos a mostrar absolutamente todo y dónde nos vamos a quedar a dormir. Así que quédense y sigan viendo. Nos tomamos el tren OBB desde Innsbruck hasta Brennero. Ahí hicimos un cambiazo y nos tomamos el tren desde Brennero hasta Fortetza. Y ahí en la estación nos estaban esperando un transfer hasta el hotel. No nos dimos ni cuenta del tiempo que pasó, de lo rápido que fue. O sea, una hora y media ya estábamos en este increíble lugar. Estamos como a 1500 metros de altura. Subimos un montón. O sea, como que no asimilo que estamos tan alto porque no lo parece excepto que veas realmente bien para abajo que ahí se ve que estamos alto, alto. Estamos acá en el hotel Stratterhof y la verdad que es muy cozy. Todavía no vimos la habitación, no vimos nada, pero ya les puedo estar diciendo que me encanta, ¿no? A ver, les vamos a buscar. Yo no sé cómo explicarte esto. Acá vamos a entrar en la habitación. Te la voy a mostrar porque creo que es un sueño. O sea, te juro que hace tiempo no estoy en una habitación que me impacte. Impacto. Me callo y te la muestro porque tiene mucho más sentido. Entrás. Primero te voy a mostrar el pedazo de balcón que tenemos. En realidad es un patio. O sea, es un patio. Ahora te voy a mostrar bien desde afuera, pero es un patio. Y hoy está nublado, pero mañana va a estar despejado y te voy a mostrar las vistas. La zona de la cama y como living para mirar las vistas alucinantes que tenemos. Otro living porque uno solo no era suficiente. Entonces acá tenés otro living que lo podés dividir con esta puerta corrediza que está acá. Todo de madera, no puede ser más cozy. Y tenés más vista, o sea, tenés otro hotel y tenés más vista al patio de afuera. Mirá lo que es. Y porque un baño no era suficiente, hay dos. Te voy a mostrar los dos. Uno en el jacuzzi. Te morís. Mirá. Venís y tenés el cambiador gigante. Te dejan también dos bolsas para que lleves al sauna, al spa, porque tiene de todo, que también te lo voy a mostrar. No te pongas ansiosa. Y acá tenés un baño muy linda, pero sin plonas. Y vamos a la magia de este otro baño. Una bacha de dos kilómetros con dos canillas. Boni, ¿tiene bidé? No. Otra ducha, porque por las dudas, un jacuzzi. Un jacuzzi. Usted está escuchando bien. Un jacuzzi y con estas vistas. O sea, mirá las vistas que tenés desde el jacuzzi. ¿Lo podés entender o no? Mirá las vistas que tenés desde el jacuzzi. Es una locura. Otro living con Marian, que el domingo es su cumpleaños y esta es su escapada de cumpleaños. Sí, gracias. Cuando te digo que es una escapada a los Dolomitas, te lo digo. Porque es que estamos rodeados, estamos acá en el medio y tenés para donde mires montañas increíbles, lagos. Puedes ir caminando y hacer excursiones para un montón de sitios. Es una escapada alucinante. Si están ponerle en Austria o en Innsbruck, como nosotros, una hora y media en tren, o sea, y ya estás acá. Si decís, bueno, estoy en Austria, conocí un par de ciudades, ¿a dónde voy? Pues acá. Y ahora estamos en otoño y se ve muy lindo todos los colores, las montañas, los árboles rojos, amarillos, naranjas, todo. Y también es un re lindo spot para venir en invierno porque estamos rodeados de centros de esquí. No puedo creer lo que me hiciste hacer. ¿Vos, amor? Sí, sí, sí. Increíble. Me quiero quedar viviendo en esta habitación. ¿Cómo se hace para quedarse viviendo en esta habitación? No puedo creer mejor. No puedo creer. No puedo creer lo que quiero mucho. Bueno amigos Y después de un rato de spa Que no pude filmar mucho Solo la parte de afuera Porque está prohibido filmar Porque vas en bola Básicamente nos vamos a probar La cena de este lugar Que también promete Es de 5 cursos Así que vamos a ver De qué se trata la cena Del mejor hotel en el que hemos estado Hasta la fecha Miren mi outfit Bueno acá está el menú Está el bar de ensaladas Todas ensaladas frías Para comer Que tienen una pinta Ahí está el bar de pizza Y acá hay más comida Mirá Potato salad Vamos a probar la comida De acá Porque tiene una pinta Esta es berenjena El cartofel El cartofel está buenísimo Todavía no se da la pizza vegana Y los fungis Y los fungis Y el postre Y el postre Y el helado libre Alucinante Amigos Buen día Desde el paraíso O sea Te juro Que esto es un paraíso Son las 8 de la mañana Y no puedo creer Lo que están viendo a mis ojos Me levanté temprano Porque dije Quiero ver un poco De cómo está el amanecer Quería ver cómo estaban Las nubes Las montañas El cielo espejado Esto es el paraíso Te juro Y ahora un poco abajo Porque hay más habitaciones Más patios acá Pero no puedo creer Lo que estoy viendo Es que es una Película O sea Es un cuadro Es un cuadro Y se está levantando La helada Se ven los campos verdes Árboles naranjas Esto es un paraíso Es un paraíso Un chino De leche de soja Un jugo Esprimido por mí misma De zanahoria De manzana Fruta Boul de yogur Con un poquito de semillas Panecitos Y la mermelada es casera Ayer no puede Con su grasal Tantas cosas ricas Y él con la grasal Bueno amigos Nuevo día En Dolomitas Y estamos ya Ready Estamos por subir A Bergwam Que es un teleférico Que te sube Hasta la cima 2500 metros ¿Verdad? 2100 metros Y vamos a tener Unas pistas increíbles Encima el día Se despejó Así que vamos a estar Subiendo Con unos tickets Que nos dieron En el hotel mismo Que son estos De acá Que ahora te voy a decir Cuánto vale cada uno Por si vos querés subir Tengo acá enfrente mío Lo que valen Y los adultos Ascenso Y descenso 21 euros Después si querés Solo ascenso 16 Y si sos Junior 17 Y si sos Jubiletti 19 Y la familia entera 66 Mirá Puedes subir Con tu mascota También Bueno Llegamos a la cima Estamos a 2100 metros Acá viene mucha gente A hacer trekking Y o sea Senderismo Bici también Porque Hay un montón De caminitos De senderismo Que salen desde acá Para distintas partes Y viene mucha gente Con palitos Con toda su ropa Todo Para poder andar acá Y también En invierno Es un centro de esquí Y hay un montón De Jubiletti Recontra Ready Para darlo todo El día de hoy Que encima Se despejó Bueno El carter nos indica Que estamos a 2210 metros Con exactitud Acá hay como un parador Seguimos con las vistas Alucinantes Del lugar Hay unas nubes Que nos están ahí Tapando un poco de sol Pero Ya se va a despejar El lugar este Miren lo que es Bastante alucinante Te voy a contar Para parar Tomar algo Comer algo Si quieren Tenés de todo Ya está empezando A alumbrar El salsito Increíble Acá tenés un mapita Del lugar De las montañas Que estás viendo Parada técnica De mate A 100 grados Mate con este fondo Y con estas vistas Estas son increíbles Recomendás que vengan acá Increíble este lugar Ya los lomitas Ya de por sí Increíble El hotel Gente El hotel creo que Es el mejor spa Que tuvimos en la vida El lugar Ya van a ver Las imágenes El lugar es increíble Realmente vale la pena Que vengan Y que vengan Puede ser temporada de invierno Puede ser temporada de verano Todo el año Todo el año En verdad No es que Una época Depende del turismo Que quieran hacer Pueden venir en invierno Y hacer esquivos No Pueden venir Ahora En otoño Que me parece Una época alucinante Si no querés nieve Porque Está Los paisajes Con los colores Realmente es increíble Todavía tenés sol Todavía Los días No son tan Tan Cortitos Y además Tenés también Posibilidad de caminar Por ahí Y tal Que por ahí En invierno Se dificulta un poco Y en verano Bueno Verano Es increíble En todas partes del mundo Así que Nada Igual le va a hacer Un calor Que debe apretar Acá el calor En verano Acá el verano Verano Dios ¿Tuvo bueno? Está buenísimo Subíte No pasó Bueno Ya hicimos nuestra parte extrema Del día Está empezando a nevar Y vamos a bajar Miren como está Para allá Sí Sí La gente Que vaya Sí Bueno Último desayuno acá En el paraíso Hecho Y derecho Qué difícil Va a ser volver A la realidad Y así amigos Concluye Esta escapada Uno de los lugares Más bellos Que he conocido Les recomiendo Muchísimo Si tienen la posibilidad De recorrer Alguna partecita De los Dolomitas O el norte de Italia Espero que les haya gustado Y nos vemos En mi próximo vídeo Adiós